Historia de la pedagogía, sección 75, tercera parte, del Renacimiento a Kant, 13, el historicismo de Jean-Baptiste Vico, 88, la sabiduría poética, 89, la providencia, 90, instituciones pedagógicas, esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberto, 88, la sabiduría poética, lo que ha hecho salir al hombre del estado bestial y por lo tanto ha provocado el principio de la vida civil y de la historia, es un oscuro barrunto del orden providencial, de la historia ideal eterna, la sustancia de toda historia particular, Dice Vico, los hombres primero sienten sin advertir, pero luego advienen con ánimo perturbado y conmovido y finalmente reflexionan con mente pura, La sabiduría primitiva del hombre no tiene nada de racional, no tiene la claridad de la verdad demostrada, es una simple certidumbre conseguida sin ninguna reflexión, Existe un sentido común del género humano, un complejo de ideas uniformes nacidas en pueblos enteros que entre sí no se conocían, Y que tiene siempre una cierta verdad, una cierta autoridad providencial, esto es lo cierto que el historiador tiene la obligación de rastrear e interpretar con principios filosóficos adherentes a la realidad, La filosofía contempla la razón, de donde viene la ciencia de lo verdadero, la filología observa la autoridad del humano arbitrio, de donde viene la conciencia de lo cierto, Solo la síntesis de filosofía y filología, de lo verdadero y lo cierto, del criterio interpretativo y del dato histórico, nos entrega el conocimiento efectivo incluso de las épocas en que los hombres no actúan con claridad racional, Según Vico, la primitiva sabiduría del género humano es una sabiduría poética, los hombres que fundaron la sociedad eran estúpidos, insensatos y horribles bestiones, Sin ninguna capacidad de reflexión, pero dotados de agudos sentidos y robustísima fantasía, En las fuerzas naturales que los amenazaban, sentían e imaginaban terribles y severas divinidades que les inspiraban un temor, Por el cual empezaron a frenar los impulsos bestiales, con lo que pudieron surgir la familia y los primeros esbozos de sociedad civil, De esta forma, se constituyeron las que Vico llama repúblicas monásticas, dominadas por la potestad paterna y fundadas en el temor de Dios, Esta fue la edad de los dioses. Por el contrario, al comenzar la vida de las ciudades, las repúblicas se fundaron sobre la clase aristocrática, Que cultivaba las virtudes heroicas de la piedad, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la magnanimidad. Los hombres seguían derivando la propia nobleza de Dios, la fantasía seguía predominando sobre la reflexión. Esta es la edad heroica. Posteriormente, de la metafísica sentida o fantaseada, se pasa a la metafísica razonada. Los hombres fundan su acuerdo en la idea del bien, considerada común a todos. Es la edad de los hombres, en la que nace la filosofía platónica, Que se propone hallar en el mundo de las ideas la conciliación de los intereses privados y el criterio para una justicia universal. En la ciencia nova, Vico da la máxima extensión al estudio de la sabiduría poética, Que es el producto de la sensibilidad y la fantasía de los hombres primitivos. Afirma la independencia de la sabiduría poética respecto de la reflexión, Es decir, respecto de la razón o el intelecto. De este modo, reconoce el valor autónomo de la poesía y su independencia de toda actividad intelectual o raciocinante. Esta tesis debía resultar fecunda para el desarrollo del pensamiento estético moderno. En la más grande obra poética de todos los tiempos, la de Homero, Vico ve la obra anónima y colectiva del pueblo griego en la edad heroica, Cuando todos los hombres eran poetas por la robustez de su fantasía, Y en los mitos y narraciones fabulosas, Expresaban las verdades que no podían esclarecer mediante la reflexión filosófica. Pero la poesía se apaga y decae a medida que la reflexión empieza a predominar en los hombres. Pues la fantasía que le da origen es tanto más robusta, Cuanto más débil es el raciocinio. Y los hombres se alejan de lo sensible y corpóreo, A medida que adquieren la capacidad para formular conceptos universales. Así sucede tanto en la evolución del individuo, Como en la historia de la humanidad. En efecto, los momentos del sentido, de la fantasía y de la razón, Corresponden en el desarrollo del individuo a las tres edades históricas de los dioses, De los héroes y de los hombres. Más, para Vico, la sabiduría poética no es más que un modo de tomar conciencia, Así sea oscuramente, fantásticamente, De aquel orden providencial, De aquella historia ideal eterna, Que es la norma ideal de la existencia histórica. La reflexión filosófica transforma el modo como se adquiere conciencia de ese orden, Lo hace resplandecer como una verdad racional, Y con ello lo vuelve objeto de filosofía. Pero la filosofía no puede ocupar el sitio de la religión, Porque sus máximas nacionales, a propósito de la virtud, Tienen mucha menos eficacia en el hombre que la religión, Pues ésta hace sentir inmediatamente la realidad del orden providencial, Y lo obliga a actuar de conformidad. Las religiones, dice Vico, Son aquellas por las cuales los pueblos cumplen obras virtuosas para los sentidos, Los cuales mueven eficazmente a los hombres a la acción. 89. La Providencia El primer principio incontrastable de la ciencia nueva, Es que sólo los hombres han creado el mundo de las naciones. Por otra parte, Este mundo no podría entenderse sino en relación con el orden providencial, Con la historia ideal eterna. Vico llama monásticos solitarios, A los filósofos que vuelven imposible la comprensión del mundo de la historia. Tales son Epicuro, Hobbes y Maquiavelo, Según los cuales las acciones humanas se verifican al azar, Así como también los estoicos y Spinoza, Que admiten el hado. Tanto el azar como el hado, Vuelven imposible la libertad del hombre y el orden providencial de la historia. El azar excluye el orden, El hado a la libertad. Según Vico, El orden providencial garantiza lo uno y lo otro. El mundo de las naciones, Dice, Ha brotado de una mente con frecuencia diversa, A menudo totalmente contraria, Pero siempre superior a los fines particulares que los hombres se proponían. De los cuales, Limitados fines, Convertidos en medios para alcanzar fines más amplios, Se ha servido siempre para conservar, Sobre esta tierra, La humana generación. De esa forma, Del impulso sexual han nacido los matrimonios y las familias, De la ambición desmedida de los jefes han nacido las ciudades, Del abuso de la libertad de los nobles sobre los plebeyos han nacido las leyes y la libertad popular. La providencia vuelve hacia los fines de la conservación y la justicia de la sociedad humana, Las acciones y los impulsos aparentemente más ruinosos. Pero la acción de la providencia no es una intervención externa para corregir milagrosamente las aberraciones y los extravíos del hombre. Si así fuese, El único agente verdadero de la historia sería la providencia, Es decir, Dios mismo, No el hombre. Por otra parte, La providencia no es ni siquiera una necesidad racional intrínseca de los acontecimientos históricos, Una razón personal que actúa en cada individuo y coordina las acciones de todos los hombres. Incluso esta providencia inmanente eliminaría la libertad. Es el lado racional, Es el lado racional de los estoicos y de Spinoza. El orden providencial es, sin duda, Trascendente respecto de los hombres Y realiza un plan mucho más vasto Del cual estos difícilmente perciben por anticipado los lineamientos. Por otra parte, Es indudable que va más allá de los propósitos particulares de los humanos. Sin embargo, Este orden trascendente está presente al hombre Quien sólo de la conciencia de él Saca la capacidad para rescatarse de su caída Y fundar el mundo de la historia. Ese orden se hace presente, En primer término, Bajo la forma de la sabiduría poética. Es decir, De una oscura pero segura advertencia. Y luego, Bajo la forma de la sabiduría refleja. Esto es, De la verdad razonada y filosófica. Pero sea como sabiduría poética, Sea como sabiduría refleja, La sabiduría humana es esencialmente religiosa, Porque se refiere a un orden trascendente individuo. Y se explica la apasionada defensa que Bico hace De la función civil de la religión al final de la ciencia nova. La presencia del orden providencial de la gran ciudad del género humano Ante la conciencia de los hombres Sirve para dirigir a esta conciencia, Pero no la determina. Los hombres siguen siendo libres aún conociendo, Oscura o claramente, El término hacia el cual se encamina el devenir de su historia. Por tanto, Las historias temporales de cada nación singular Pueden incluso no seguir el curso normal de la historia ideal eterna. Bico admite la existencia de naciones Que se han detenido en la edad bárbara Y que no alcanzarán jamás su desarrollo completo. E incluso en el mundo de su tiempo. Que a su juicio ha alcanzado una completa humanidad, Reconoce naciones bárbaras o poco civilizadas. Lo que significa que aquí y allá La humanidad se ha detenido en sus estadios primitivos. Por el contrario, La historia de otros pueblos Ha llegado de golpe a la última edad. Como ha sucedido con la América Por efecto de su descubrimiento por Europa. Solo los romanos caminaron con justos pasos Dejándose regular por la providencia. Y tuvieron las tres formas de estado Según su orden natural. Ni siquiera el recurso de la historia, O sea, su retorno sobre los propios pasos Es necesario en todos los casos. Alcanzado el estado perfecto, Pende sobre las naciones La amenaza de la decadencia. Cuando las filosofías degeneran En escepticismo Y por consiguiente, Cuando se corrompen los estados populares Que las sirven de base, Las guerras civiles agitan a las naciones Y las hacen caer en un desorden total. Para este orden hay tres grandes remedios providenciales. El primero es el establecimiento de un monarca, Por el cual la república se convierte en monarquía absoluta. El segundo consiste en caer bajo la sujeción de naciones mejores. El tercero, que interviene cuando los dos primeros vienen a menos O son imposibles, Es la vuelta de los hombres al salvajismo. Su retorno a la dureza de la vida primitiva, Que los dispersa y diezma Hasta que el exiguo número de los supervivientes Y la abundancia de las cosas necesarias para la vida, Posibilitan el renacimiento de la vida civilizada, Fundada nuevamente en la religión y la justicia. La historia recomienda entonces su ciclo Con un recurso de barbarie segunda, Según el medievo, Del que Vico traza un interesante paralelo Con la historia bárbara primera De los griegos y romanos arcaíques. Pero es evidente que la corrupción y decadencia de las naciones, Al igual que el recurso de su historia, Está totalmente desprovisto de necesidad. Depende exclusivamente de los hombres. Y la ciencia nova de Vico Tiene como fin precisamente hacer sentir a los hombres Este riesgo y darles la conciencia del fundamento eterno Sobre el cual se mueve su historia. 90. Instituciones pedagógicas Toda la filosofía vickiana Es una especie de grandiosa representación de las leyes A un tiempo divinas y naturales Que rigen el progreso, Es decir, la educación del género humano. Vico está a tal punto persuadido de la validez de tales leyes Que aventura una hipótesis, si bien inmediatamente la declara falsa. Que corresponde con exactitud a la formulada por Descartes en su discurso del método, Cuando afirma que si Dios creara otro universo, Este, de acuerdo con las teorías sobre el devenir físico, Deducidas a priori por Descartes, Tendría que evolucionar exactamente como el nuestro. Para Vico, si de la eternidad nacieran de tanto en tanto infinitos mundos, Y en estos hubiese seres de tipo humano, La historia ideal de las leyes eternas se reproduciría ahí exactamente como en el nuestro. Esto expresa la convicción que Vico abrigaba de haber realizado para el mundo de los hombres, Lo mismo que Bacon, Descartes y Newton para el mundo físico. Ahora bien, Si se considera que los principios rectores del desarrollo del mundo civilizado, Vico los descubre, Dentro de las modificaciones de nuestra misma mente humana, Resulta evidente que la gran conquista vikiana en el terreno pedagógico Consiste en un enriquecimiento del concepto renacentista del microcosmo. Para Vico, El hombre no es tanto el espejo del mundo físico como el espejo del mundo histórico. El hombre hace la historia y es hecho por la historia. Las leyes de su desarrollo son las mismas que las del desarrollo histórico. Ello significa, ante todo, Una decidida revaloración de los aspectos lógicos y fantásticos del desarrollo individual. Vico se opone al intelectualismo racionalista Que quiere fundar la enseñanza sobre el análisis y la crítica, Confinado solo en la perfecta evidencia y rechazando lo verosímil. En el de Nostri Temporis Stadiorum Ratio Ne Reivindica los derechos de la fantasía, De la memoria y del arte en la educación de los muchachos. Puesto que así como la vejez sobresale en la razón, La adolescencia sobresale en la fantasía. Los estudios deben empezar por las lenguas, Dado que con la lengua empezó la civilización humana. Y la lección de la historia, Tanto la fabulosa como la verdadera, Debe preceder a toda otra materia. Más adelante, La tópica, Es decir, El arte inventivo que une el ingenio a la fantasía, Debe preceder al análisis crítico minucioso. La exigencia es típicamente humanística, Si bien nueva y original, Por la justificación que se le da. En los niños, Escribe Vico, La ciencia nova, Es vigorisísima la memoria, Y por consiguiente, Vívida hasta el exceso la fantasía, Que no es más que memoria dilatada o compuesta. Este axioma es el principio de la evidencia de las imágenes poéticas, Que debieron deformar al primer mundo niño. Mundo niño es aquel, En que predomina una corpulentísima fantasía, Tanto más robusta, Cuanto más débil es el raciocinio. Fantasía naturalmente poética, Es decir, Creadora. El más sublime quehacer de la poesía, Es dar sentido y pasión a las cosas, Que sentido no tienen. Y es propio de los niños, Tomar cosas inanimadas en las manos, Y jugando hablarles como si fueran personas vivas. En su oposición a toda suerte de apriorismo intelectualista, Vico se echa en brazos del más franco naturalismo. La naturaleza humana, En cuanto que es común con las bestias, Lleva consigo esta propiedad, Que los sentidos son las únicas vías por las que se conocen las cosas. Sin embargo, Vico no es sensista, Ni siquiera un empirista, Precisamente, Por esa originalidad creadora de la fantasía. Incluso los aspectos providencialistas, Y teologizantes de su posición, Concurren para indicar una dirección de desarrollo, Para afirmar valores, A cuya realización debe encaminarse, El quehacer humano. También para él, La meta es la mente pura, La racional convivencia humana. Pero, La precariedad de la consecución de esa meta, La probabilidad de caer de nuevo en una barbarie segunda, Constituyen un precioso correctivo, Contra toda complacencia intelectualista. Las simpatías de Vico, Se concentran en la fase creadora de la razón poética, No en la fase final de la razón lógica. De tal modo, Vico concreta en forma moderna, Aunque a veces oscura e incierta, La fundamental intuición humanista de la educación, Como proceso creador, Que no se puede someter a modelos previos.